Hola, bienvenidos nuevamente a Victoria y sus aventuras. Bien, amigas y amigos, ya estamos con el espíritu navideño. Ya vamos a empezar a decorar, así es que se va a poner muy interesante, no se lo pierdan. Pues me acompaña. Bien, vamos a empezar a poner las luces. Una parte tiene que entrar porque ahí hay la otra parte, mira. O sea que tenemos que llenarle de luces. Bien, así estamos terminando de poner las luces de nuestro arbolito. Mmm, está quedando divino. Bien, vamos a empezar a colocar nuestras esferas. Y así, sucesivamente hasta abajo. Igual le vamos a echar la escarcho brillantina. Como le dicen ustedes en su país. Ahí, miren. Están quedando divinos. Miren, en esta limpia pipa le hemos puesto 5 esferas, 4 medianas y uno más grande. Y es por eso que así está saliendo más coposo. Miren esta decoración. Está muy bonito. Ahora aún nos falta poner más moños. Ya hemos zafado los venaditos. Vamos a seguir poniendo por aquí. Ya van a ver cuando ya todo esté listo. Está quedando hermoso. Pues hemos cambiado nuestra decoración. Mire, está quedando muy hermoso. El año pasado tenía otra decoración, pero esta vez optamos por esta. No sé cómo lo estén viendo. Está, pero hermoso lo veo. Ahora faltan los venados. Y también ya le hemos puesto algunos, esta decoración. Ahora vamos a terminar con unos moños por aquí. Y va a quedar precioso. Es cuestión de tener creatividad. Mire. Ya le he hecho estos, miren. Y entonces vamos a seguir decorando todo esto. Vamos a rellenar nuestros árboles. Ya hemos terminado. Todos miren su gacito. Está hermoso. Ahora todos van así a donde le falta. Por ejemplo, esto va a ir aquí. Van a quedar hermosos. Bien. Así quedó nuestro árbol. Mire, está muy bonito. Y es cuestión de tener creatividad. Nos vamos a poner el pie de árbol. Bien, amigas y amigos. Así quedó nuestro árbol. Está hermoso. El año pasado lo había decorado de otra manera. Pero esta vez lo quise decorar de esta. Le puse más esos venaditos. Las esferas le puse así en grupos. Para mí está lindo. Está hermoso. Bien. Mire, el pie de árbol está hermoso. Y vamos a... Les voy a enseñar un poquito de todo. Falta terminar, pero ya. Vamos a apagar el pie. Vamos a apagar la luz para apreciar mejor. Y feliz navidad a todos. Que lo pasen muy lindo. Y un próspero año nuevo. Miren cómo ha quedado nuestro árbol. Está lindo. Aquí tenemos la chimenera. Que todavía falta terminar. Allá la ventana, miren. Está hermoso. Allá la otra ventana. Aquí tenemos la mesa. Pues falta terminar. Lo básico es esto. Ya voy a prender la luz. Otra de esa ventana. Aquí tenemos ya nuestra mesa. Nuestros individuales. Falta terminar. Pero ya es lo básico. Bien. Si te gustó este video. Regálame un like. Comparte con amigos. Suscríbete a mi canal. Que muy pronto estaremos con un nuevo video. No se lo pierdan. Hasta pronto. Y mil bendiciones. Chau. 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 Gracias por ver el video.